20-24 Escúchalo, bailalo y gózalo Vamos a medias robar La voz imparable Quiero que te pongamos a machucolita Esa movilita, esa movilita, esa movilita Ahora sí, a gozar se ha dicho Tengo un beso, tengo un beso de cerveza Ven en el agua y me diste Pero a mí no me importa ingrato Es de veneno, no Ay, saludo Tengo un beso, tengo un beso de cerveza Ven en el agua y me diste Pero a mí no me importa ingrato Es de veneno, no Ay, saludo Pero qué malo era tu corazón Pero qué malo será tu sentimiento Todo esto lo que haces tú contigo En vida no vas a perder Pero qué malo será tu corazón Pero qué malo será tu sentimiento Todo esto lo que haces tú contigo En vida no vas a perder Esto es una bolivincia calientito Una bolivincia 20-24 Venía todo el Perú del mundo entero Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Pero a mí no me importa ingrato Es de veneno, no Ay, saludo Tengo un beso, tengo un beso de cerveza Ven en el agua y me diste Pero a mí no me importa ingrato Es de veneno, no Ahora sí Pero qué malo será tu corazón Pero qué malo será tu sentimiento Todo esto lo que haces tú contigo En vida no vas a perder Quiero qué malo será tu corazón Pero qué malo será tu sentimiento Todo esto lo que haces tú contigo En vida no vas a perder ¡Prim! 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 ¡Primicia! ¡Prim! ¡Prim! ¡Primicia! ¡Prim! ¡Prim! ¡Primicia! Y hoy me decido Un exitazo En toda la fiera santiagera Vamos Medias cobar La voz Ahí está Imparable Un amoro No pagarás Y hasta por ciento Todas esas maldades Lo que se hace es la vida Aquí en mis huecos se paga Un amoro No pagarás Y hasta por ciento Todas esas maldades Lo que se hace es la vida Aquí en mis huecos se paga Todo se paga en vida Por eso no hagas lo que tú quieres Que hagas contigo Luis Pariona